La Pimpinela Escarlata 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 ¡Alto! ¡Nueva Guardia Variación Izquierda! ¡Nueva Guardia Al Paso! ¡Nueva Guardia Alto! ¡Nueva Guardia Presente en Armas! ¡Vieja Guardia Armas al Hombro! ¡Nueva Guardia Armas al Hombro! ¡Vieja Guardia en Formación! ¡Nueva Guardia Descanse! ¡Mirad el Príncipe! ¡Buenos hombres los del Cuerpo de Guardia! ¡No hay soldados como ellos! ¡Tenéis razón, Alteza! ¡La cerveza y la carne de buey es lo que hace al soldado! ¡Y además, también le da cuerpo a uno! ¿Ya habéis visto el Times de hoy? No, William. ¿Noticias de París? Más de 50 guillotinados en un solo día. ¡Maldita crueldad inútil! ¿Y qué esperáis de unos extranjeros sin espíritu deportivo? Si no fuera por la caza del zorro o la de paisares, nosotros también seríamos crueles. Esperemos que Pimpinela Escarlata pueda salvar a algunos. ¿Sabéis quién es, Alteza? No. Pero confieso que me siento más orgulloso cuando recuerdo que él también es inglés. Sea quien sea, tendrá muchísimo trabajo en París. Lee de esto, señor. París, 5 de junio de 1792. El pasado miércoles, más de 53 personas, incluyendo algunas jóvenes, murieron guillotinadas por orden del ciudadano Robespierre, autoproclamado dictador de Francia. Un testigo ha declarado que la escena era sobrecogedora. Si le hagan más a cada uno de ellos, si le hagan más a cada uno de ellos. Si lo hagan más, No, nunca necesitan esa Champions. no y no se puede rastreả. Quiero decir, no y no son de losrancos, se han tal vez les presentes. Oye, estáéndolo que les reuniones. Libres de Francia, Libres de Francia, ¡Ese es el rompernismo! Cuando nos va a ser enfocados, No, no, no. No, no, no. Lo que me hace falta es una navaja bien afilada y... Cuidado. No pasa nada, padre. Ojalá me dieran unos cuantos aristócratas para afeitar. ¿Eh, Jacks? Ya lo creo. Eso sí sería divertido. Desde luego. ¿Me imaginas afeitando a Pimpinela Escarlata? ¿A quién? ¡Pimpinela Escarlata! ¿No habéis oído hablar de él? Hay una banda de ingleses que ayudan a esos malditos aristócratas a salir del país. Su jefe es el único que ha conseguido engañar a Madame Guillotin. Le conocen como la Pimpinela Escarlata. ¿Y quién es? Oh, ese es el misterio. ¡Oh! 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 Así que sois un granjero del nordeste, ¿eh? Sí, señor. ¿Creíais que conseguiríais engañarme con un disfraz como este? No, yo me quedaré con la peluca porque a partir de mañana no tendréis cabeza donde ponérosla. Y yo estaré encantado de visitar a Madame Guillotin para presentar mis respetos a la única persona decente que queda en Francia. Capitán, yo digo, muerte a la república y larga vida al rey. ¡Lleváoslo! ¡Que muera! ¡Que le muerden la cabeza! Pedazo de estúpido. Ya es el tercer aristócrata que pillo esta semana. Les huelo, lleven el disfraz que lleven. ¿Amigos? Ahora me toca a mí. A ver si os pillo. ¿Dónde estáis? Corre. Gracias a Dios por el ajedrez que nos permite olvidar las realidades desagradables de la vida. No estoy seguro de que sea tan bueno. Hemos estado alejados de las realidades de la vida. Esa es la causa de todo. ¿Es posible? Indudable. Si hubiéramos sabido ver nuestras propias locuras, no estaríamos aquí esperando a que nos aceite la navaja nacional. ¿Quién es el conde de Tourné? Yo soy hija del conde de Tourné. Mi padre está allí jugando al ajedrez. Esta es mi madre. ¿El conde de Tourné? Si leéis el pasaje que os he marcado, se os levantará el espíritu. No tenemos miedo de morir, padre. A pesar de todo, a veces es mejor vivir. Valor. ¿Cuántos hay? Sesenta y cuatro. Robespierre le va a dar más comida hoy a Madame Guillotina. El ex duque de Tourz. El ex abad de Saint-Pré. El ex conde y la ex condesa de Larné. La ex señora de Dijan. El ex conde de Ladier. El ex duque de Octi y familia. El ex marqués de Robespierre. Las dos condesas de Herre. La ex señorita de Burnal. Las ex duquesas de Passy y de Bonnibaut. El ex marqués de Maré. El ex conde de Tourné y familia. La ex condesa de Cherenville. La ex señora de Picard. Vení. El ex conde de Ablí. ¿Sois vos de Tourné? Lo soy. Os reclaman. El ciudadano Robespierre quiere veros. ¡Oh, Dios mío! ¡Seguid adelante! ¿Pero qué queréis de mí? ¡Sortadme! ¡¿Qué queréis de mí?! ¡Quítate de en medio! ¿Es que los tuyos tienen más prisa? Tienes que tener valor, Susan. Recuerda, Pimpinela Escarlatas es fuerte por salvarnos. Y él nunca ha faltado a su promesa. Pero es demasiado tarde. ¿Nos vamos a quedar aquí todo el día? ¡Larga vida al rey de Francia! 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 ¡Vamos! ¡Mirad mi látigo, chicos! ¡Miradlo! Lleva treinta mechones de pelo. Este es del Duque de Ruchy, este de su bella esposa, la duquesa, y este es del amante de ella. ¿Dónde está tu pasaporte, bruja? Me toma por un aristócrata. Pero tienes razón, Capitán. Todo cuidado es poco, ¿verdad? Sí, todo cuidado. Aquí está mi pasaporte. Aquí dice Ciudadanas, Renaud y Nieto ¿Dónde está el Nieto? Va en el carro, pobrecito ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Tiene la peste La horrible peste, negra ¿La peste? Sí, no creo que llegue vivo ni siquiera hasta Cherbewa Deme fuego de su pipa, por favor, capitán No te acerques a mí tú y tu peste, vete de aquí pronto Y cuando vuelvas a París, ve por otra puerta porque por esta no volverás a entrar Está bien, capitán, está bien Pero volveré de algún modo ¿Quién está el mando aquí? Yo, señor Una vieja bruja pasará por aquí en un carro Tienes que detenerla y arrestarla ¿Ha dicho una vieja bruja? Ya me has oído Es que ya ha pasado por aquí hace un rato Su pasaporte estaba... Un pedazo de estúpido, grandísimo idiota ¿Ha registrado el carro? No, no, yo dentro iba su nieto enfermo de peste No esperaríais que yo mismo me expusiera... Lo que esperaba es que usaras el cerebro Pero ya veo que no lo tienes Ese nieto enfermo eran tres aristócratas raptados de la guillotina Por diez mil demonios ¿Y la vieja bruja quién era? La vieja bruja, mi astuto capitán Era ese condenado inglés, la pimpinela escarlata Adelante, esta vez le cogeremos ¡Abrid las puertas! ¡Abrid las puertas! ¿Qué es eso? ¿Qué? Parecen soldados a caballo Nos vienen siguiendo No se asusten, señoras Están a salvo ¿Y estos soldados? Son mis amigos, señorita ¿Y vuestros? ¿Sois la pimpinela escarlata? Solo soy un instrumento en manos de nuestro líder ¿Cuántos sois? Veinte, señora Uno que manda y diecinueve que obedece Veremos a vuestro líder Lo siento, debemos darnos prisa Aparecgame La pimpinela escarlata El hombre Al kitty T cause de la pimpinela La pimpinela escarlata Si, 모습mente ¿No hay No hay Nether ¿Dónde está Betourney? Otra vez en prisión. ¿Por qué? No lo sabemos. Volveremos a por él. ¿Cómo están las cosas en Calais? Lawson está allí. ¿Y Aschett? No estaba cuando hemos salido. Con que no, ¿eh? Le falla la puntualidad. Ya es la segunda vez. Puede que le hayan arrestado. Está muy riguroso en los puertos del canal. Mis órdenes son que nunca deben arrestaros. Y espero que mis órdenes se cumplan. Sí, Percy. Tú, Wilmot y Gran, volved a París. Mi cuñado os seguirá hasta allí. Recibiréis mis órdenes a través de Quentin. Bueno, adiós. Ah, y acordaos. Que no os arresten. De acuerdo. Buena suerte. Adiós. Adelante. Bueno. ¿Por qué han hecho volver a Turney? Porque Robespierre quería verle. Y Robespierre quería verle porque el embajador de la República ya ha vuelto de Londres. ¿Chobelén? Sí. ¿Por qué? Solo en tu honor, Percy. Tu labor se vuelve cada vez más peligrosa. Nuestra labor. Tú vuelve a París enseguida. Descubre lo que puedas sobre Chobelén. Si vuelve a Londres, ve con él. Nuestro enemigo más peligroso es Chobelén. Ciudadanos Chobelén. Ciudadanos Chobelén. Mi querido Chobelén, lamento mucho haber tenido que pediros que hicierais este viaje desde Londres. Pero el problema de la pimpinela escarlata se ha convertido en una amenaza nacional. ¿Cómo esperáis que le detecten un país que nos odia como al demonio y que me pone todos los obstáculos posibles? Esperamos que superéis los obstáculos. Como los generales en la guerra. Saben que perder una batalla significa la guillotina. ¿Tenéis algún plan? Naturalmente. Hay que suponer que la pimpinela escarlata y sus secuaces hablan perfectamente francés. Por tanto, pertenecen a una clase que ha sido educada con hallas y tutores franceses. Hasta ahora no está mal. Tengo una lista de posibles candidatos. Les vigilaré día y noche. Tarde o temprano caerá en mis manos. ¿Creéis que turné puede sernos útil? Es posible. De turné. El ex conde de turné, ex embajador del ex rey de Francia en Londres. El ciudadano Chévelén, embajador de la República Francesa en Londres. De turné, quiero haceros una oferta. ¿Os ofrezco la vida? Y solo os pedimos a cambio que os pongáis en contacto con vuestros amigos ingleses para que podáis decirnos quién es el hombre conocido por Pimpinela Escarlata. ¿Me pedís que sea un espía? Hace demasiado tiempo que estáis metido en política como para no ser realista. Una pequeña información y os ofrecemos la vida. Dios me dio la vida y él me la quitará cuando lo crea oportuno. Pero ahora que mi familia ha ido a la guillotina, mi único deseo es seguirles. ¿Cambiaría vuestra decisión el saber que vuestra familia está viva? No juguéis conmigo. Envío a muchos a la guillotina en nombre del futuro de la raza humana, pero no practico la tortura. ¿Dónde están? Vi cómo les llevaban al canalso. Camino de la guillotina, la banda de la Pimpinela Escarlata se los llevó. ¿Dónde están? A estas horas probablemente en Inglaterra. Por su majestad, el rey Jorge III, que Dios le bendiga por su hospitalidad con los pobres exiliados. Por el rey Luis de Francia, que Dios le proteja. Y por vuestro marido, señora. Espero que la Pimpinela Escarlata y vosotros, señores, le rescataréis también. La Pimpinela Escarlata. ¿Qué nombre tan curioso? ¿Qué significa? Es una humilde flor de los caminos que esconde la identidad del hombre mejor y más valiente del mundo. ¿Sabéis, Herandriu, que mi mejor amiga está en Londres, Marguerite Sánchez? Susanne, ya te he dicho que no quiero que se nombre a esa mujer en mi presencia. Pero, mamá, no irás a creer esa horrible historia. ¿Qué historia? Es la verdad. Marguerite Sánchez denunció al marqués de Saint-Syr y a su familia al tribunal. Todos fueron a la guillotina. ¿Marguerite Sánchez? Sí. Se casó con un inglés. ¿La conocéis? ¿Conocerla? Todo el mundo conoce a Lady Black. Lady Black, ¿tenéis algo en la boca? Ahora no, señor Romney. No puedo hacerle justicia a tan hermosa cara si tenéis la boca llena de bombones. Podéis hablar si queréis, pero nada de bombones. Y nada de gestos, por favor. De acuerdo, señor. Os diré que es lo que más me desespera de esta pimpinela. Su insufrible modestia. No tiene excusa posible. Es desesperante saber que en alguna parte hay un hombre tan maravilloso y que no le veamos nunca. No es de ninguna utilidad. Lady Black, ni he dicho que nada de gestos, por favor. Oh, recordad que soy francesa y que cuando hablo tengo que usar esto tanto como esto. La familia de Tourné llega hoy a Dover. Todos menos el padre. Hay que rescatarle. Y será difícil después de lo que ha pasado. Hastin y yo podemos acompañarte. Iremos todos si hace falta. Pero incluso así solo somos 20 y ayer mandaron 30 a la guillotina. ¿Insinúas que no somos bastantes? Pero si no hay un solo inglés que no estuviera orgulloso de ayudarnos. Podríamos ser 500.000 en una semana. Y en otra semana todos seríamos hombres marcados y no rescataríamos ni a uno solo. Más hombres serían inútiles contra ellos. No son cobardes ni estúpidos. Tenemos que oponer a su coraje, coraje. Y a su astucia, más astucia, si queremos conseguir algo. Estamos dispuestos a dar la vida, pero tenemos que hacer aún más. Esconder nuestra identidad. Sufrir la humillación de que nos tomen por frívolos. Idiotas, simples y cobardes. Pero hay mucha gente que muere cada día y que podría salvarse. ¿Y crees que no lo siento? ¿Crees que me gusta quedarme aquí en la sombra mientras caen tantas cabezas? Gente que conozco y quiero. Gente inocente, gente amable. Reunidos en manadas. Y decollados como animales por hombres que usan sus sonoros principios como excusa para la crueldad más bestial. La libertad de Robespierre. Su igualdad. Vaya. Que me aspens si no es el coronel Ramsbottom. ¿Cómo estáis, Ramsbottom? ¡Winterbottom, señor! Ramsbottom, qué equivocación tan estúpida. Permitidme que me explique, coronel. Es ese imbécil de Bleckney. Yo me voy. Por Dios, este club necesita animación. Que me aspens, esto es un cementerio. ¿Pretendéis ser ofensivo, señor? ¿Quién, señor? No, señor. Vaya, si estoy huyendo de buen humor esta mañana, ¿me creeríais si os dijera que he escrito una obra maestra? ¿Quién, señor? ¿Vos, señor? No, señor. Sí, señor. Es sobre ese misterioso Pimpinela. Como se me ha ocurrido, solo Dios lo sabe, porque cuando estaba más ocupado haciéndome el nudo de la corbata... Ah, bueno, allá va. La Pimpinela Escarlata. Por ser Percy Bleckney Barney. ¿Qué? Es el título. ¿Le buscan aquí? ¿Le buscan allá? ¿Los franchutes le buscan bajo las piedras? ¿Está en el cielo o en el infierno? Ese escurridizo Pimpinela. No está mal. No está mal. Es buenísimo. Lo escribiré y así todos podrán aprenderlo. Sí. Bueno, adiós, señores. Adiós, Higginbottom. Winterbottom, se perci. Disculpadme, es que no he dicho Winterbottom. Malditos pentimetres. Todos son iguales, esos muñecos a la moda. Son insufribles. Lo que necesita ese joven es un año o dos de campaña. Entre pólvora y... balas. Soportando privaciones. No consigo imaginarme a Bleckney enfrentándose al peligro. Él no, no está hecho de nuestra pasta. No es culpa mía ser así. Es un asunto de ínfima importancia para mí, de quién sea la culpa. Lo siento, señor. Alguien que pone almidón en mi gorguera es igualmente capaz de poner veneno en mi café. Ya está lo beso y hazme reír de todos y con razón. Mira cómo queda saliente como la vacía de un barbero. Maldita sea, esto es un desastre. Vete, eres un completo inútil. Señoras, vuestro servidor. Marguerite, tu esclavo. Oh, Romney, ¿cómo estáis? ¿Qué tal el retrato progresa? Los ojos no están mal, ¿verdad? Y la nariz no está muy bien. Y también, la boca no se parece en nada. Sí, es verdad. Pero aparte de eso, es su viva imagen. Creo que ya es suficiente por ti. Pobre señor Romney. Estáis cansados y yo también. ¿Cansados? Caramba, yo también. ¿Sabéis, bella dama? Acabo de ir a Baza a curarme de mi fatiga. Y ahora estoy tan fatigado por la cura que... Me parece que tendré que ir a Baza otra vez a curarme de mi fatiga. Ha estado encantado, señoras. Sí, así es. ¿Señora? Adiós, señor Brackney. Gracias. Lo hemos pasado muy bien. Como si es tu perro. Porque sí, claro. Adiós, Lord Brackney. Adiós, adiós. 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 Dime, ¿qué te parece? Bien dibujado. Pero le falta algo. ¿Qué? No sé. Hay un brillo en tus ojos que no ha visto. Puede que lo haya perdido. Puede que fuera la felicidad. Dios mío, querida. ¿Cómo puede ser infeliz? No lo entiendo. ¿De verdad? Percy, ¿no lo entiendes? No, que me has pensimiento. Si eres la mujer más cortejada de la ciudad. ¿Por quién? Por todos. Menos por ti. Pero, querida, yo soy tu marido. Meses después de casarnos, éramos felices. Y ahora, esta separación... ...que Dios sabe que no es por mi culpa. ¿Puedes asegurarlo? ¿Y tú puedes negarme que has cambiado? Has cambiado tanto que casi no te conozco. Nunca estás conmigo. Siempre estás fuera con una excusa u otra. Siempre estoy sola. Pues tengo estupendas noticias para ti, querida. Tu hermano llega de París. ¿Armand? Sí. ¿Cuándo? En cualquier momento. Entonces ya no estarás sola, ¿verdad? ¿Cuándo os veré otra vez? Cuando vos queráis. Pues entonces cada día. ¿Susan? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está el jefe? Fuimos directamente a la ciudad cuando él llegó. ¿Ha dado orden? Sí. Tenemos que esperar aquí un mensaje de Armand Sanyous. De acuerdo. ¿Le has seguido? Sí. Un marinero le dio una carta a Sir Andrew Foltes. ¿La has conseguido? No ha sido fácil, pero teníamos seis hombres. ¿Dónde están? Prisioneros en el barco. ¿Y la carta? No. Mañana que queden libres y vigilantes. Querido Andrew, un aviso del gran jefe. Cuidado con Chauvelin y sus espías en Dover. Armand Sanyous. Merier, vuelve a Francia. En cuanto Sanyous vuelva, arréstale. Armand Sanyous. Marguerite Sanyous. La famosa actriz dará una función dirigida por la República por el bien de su hermano. Percy, no quiero que Armand Sanyous vuelva a Francia. Podemos retenerle en Inglaterra. Se quedará aquí, se casará con una buena chica y tendrá niños preciosos. ¡Qué horribles perspectivas! ¡Qué horribles perspectivas! ¿Qué ha hecho el pobre Armand para que le condenen al matrimonio? Tendrías que ser más lista, querida. Eres infeliz. ¿Por qué? Armand, tengo el orgullo de saber que el mayor tonto de Inglaterra siente el más absoluto desprecio por su mujer. ¿Persy? ¿Cómo ha ocurrido eso? No lo sé. Solo sé que cuando me casé con él, él era un hombre. Era mi amante. Y yo lo dejé todo por él. Y ahora... No puedes dejarme a Armand. Te necesito. Estoy tan sola. No puedo quedarme. Volverás a Francia, pero es peligroso. Para mí, no soy aristócrata. Para todos, es lo mismo. Debo cuidar de la hacienda Blackley en Francia. ¡Persy es muy rico! ¿A él qué más le da? Ni siquiera le interesa su hacienda en Inglaterra. Desde que empezó el terror, no iría a Francia ni por todo el oro del mundo. ¿Por qué arriesgar tu vida por su dinero? No arriesgo mi vida, hermanita. No te preocupes. Percy, puedo preguntarte una cosa. ¿Qué os ha pasado a ti y a Marguerite? Que nos casamos, supongo. ¿Por qué? Tú la querías entonces, lo sé. ¿Te acuerdas de la primera familia que fue a la guillotina? Los Anshir. Me dijeron que Marguerite los denunció. Es mentira. Ojalá pudiera creerlo. ¿Se lo has preguntado? Lo hice. Y me contestó con un sí tan tajante como el filo de la guillotina. Yo vi esa ejecución. El marqués, su mujer, su hijo. Y fue mi esposa quien los llevó allí. Y por eso has dejado de amarla. ¿Qué tragedia? ¿Dejar? Seguiré amándola hasta la muerte. Esa es la tragedia. ¿Y para compensar lo que hizo ella, arriesgas tu vida semana tras semana para rescatar a otros? No seas tan heroico, hermano. Llevaba una vida muy aburrida y me he refugiado en el deporte. Y vaya deporte. Dios mío. Creo que no iré a cazar zorros este invierno. Bueno, ¿qué os parece? Monstruosamente bien, Alteza. Muy favorecedor. Ciertamente mal. Este abrigo lo podréis llevar con confianza hasta que Ser Persi lo diga. ¿Dónde está ese petimetre? ¿Quién, señor? Vos, señor. Aquí, señor. Ahora explícale a Triddle qué le falla a este abrigo. La espalda es admirable. El frente está bien. El cuello es pasable. En cambio, las mangas. Oh, qué puños, mi pobre y ciego amigo. Esto, Ser Persi, es el último grito en puños. Desde luego, cualquiera gritaría al ver algo así. Vamos, no está tan mal. Lo veis, Ser Persi. Su Alteza Real los aprueba. Mi pobre Triddle, Su Alteza Real no ha dicho nada de eso. Ha dicho, no está tan mal. Y nada en el mundo está tan mal como algo que no está tan mal. Pero, Ser Persi... No es un crimen, Triddle, o peor, una plancha. Y sería un golpe fatal para mi reputación. ¿Por qué a vuestra reputación? Todo el mundo sabe que Su Alteza Real se deja guiar por mi gusto. Sí, sí, sí. Persi es un experto en abrigos. Y en calzones, señor. Soy una maravilla con los innombrables. ¿No es cierto, Triddle? Pues sí, hasta cierto punto. Caramba, Triddle, ¿por qué sois tan celoso? Mirad qué manga tan pequeña. Y este desgraciado trapo en el puño. Demonio, si parece una red colgando. He querido poner un puño sencillo. Sencillo, es más feo que la viuda de un pastor. Abrid las mangas y que las puntillas tomen aire, que fluyan, que revoloteen. Así cuando Su Alteza Real tome rapé, parecerá un vuelo de golondrinas. Exacto. Maldita sea, Persi. No tenéis cerebro, ni sangre, ni valor. Pero, ¿cómo entendéis de ropa? Caramba, ya es algo, ¿verdad, Alteza? Triddle, Triddle, no olvides lo que ha dicho Ser Persi sobre las mangas. Un vuelo de golondrinas. Un vuelo de una golondrina. Venid, venid, señores. Oh, por cierto, Wilmot. Chauvelin ha llegado a Londres. Vigilable. Yo estaré con el príncipe. Venid a informarme. Muy bien. Vamos, acaba con él. Duro con la derecha. Dale fuerte. Es tuyo. ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Antízale! ¡Vamos! ¡Vale, Colón! ¡Vale fuerte! ¡Ahora, ya es tuyo! ¡Vale, Kiketumbe! ¡Vamos! ¡Ahí lo tienes! ¡Vamos, campeón! ¡Antízale! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ahí lo tienes! Mendoza está grogui. Está perdido. No creáis, señor. Está despistando. Ya veréis cuando lleven trece saltos. Apuesto a cien guineas a que no durará ni dos saltos. ¡Vamos, Jackson! ¡Vamos, Jackson! ¡Vamos, Jackson! ¡Vamos, Jackson! ¡Antízale! ¡Mendoza, izquierda! ¡Vamos! ¡Venga! Esto es mejor que te retires. ¡Mendoza no lo apuesta! ¡Pues doble! ¡Caramba! Debeis estar locos. ¡Mendoza está acabando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Levántate, Mendoza! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en tu casa. No, no lo haré. Me engañasteis para que os diera información sobre el marqués de Sansir y nunca me lo perdonaré. Estoy harto de sensiblería sobre los pobres aristócratas perseguidos. ¿Habéis olvidado lo que hicieron a los indefensos campesinos durante siglos? Lo que ese maldito Sansir os hizo a vos. No lo he olvidado. Pero no soy una espía. ¿Es vuestra última palabra? Desde luego. Muy bien. Por cierto, ¿cómo está vuestro hermano Armand? Muy bien, espero. Yo también lo espero. Pero ayer le arrestaron. ¿Arrestado? En Boulogne. ¿Por qué? Como traidor a su país. ¿Traidor? Mentis, Chobelén. ¿Queréis engañarme? Aquí está la prueba de su culpabilidad. Este trozo de papel mandaría a vuestro hermano directo a la guillotina. A no ser que vos queráis redimirle. A no ser que vos queráis redimirle. Traedme el nombre de Pimpinela y yo os daré esto. Pero es que aunque quisiera, no lo sé. ¡Descubridlo! ¿Cómo si vos no podéis con vuestro ejército de espías? Porque vos vais a todas partes y conocéis a todo el mundo. Eso sí lo sé. Y sé algo más. Estará entre los invitados que irán mañana al baile de Lord Cremble. Como medio mundo. Es del todo imposible. Para una mujer inteligente que sabe el peligro de la vida de su hermano, nada es imposible. ¿Y bien? No, Chobelén. No lo haré. Muy bien, señora. Chobelén. Mejoráis darme ese papel. En cuanto coja a la Pimpinela Escarlata. Caramba, ¿otra vez ese nombre? Oigo hablar de él todo el día. En el club, en el boxeo y ahora aquí. Yo le declararía molestia pública. Perdona, querida. ¿Estoy molestando? No, no. Es un viejo conocido, M. Chobelén, el embajador francés. Mi marido. Encantado, maravillado, emocionado. Qué inteligentes son los franceses. No entiendo cómo consiguen hablar ese idioma tan endiablado para mí. No os halagáis, serpacito. No, tenéis las cabezas más claras del mundo. Lo malo es que tienden a fallar por el cuello. ¿Por el cuello? Sí, mirad esto. Dios mío, qué desastre. Si queréis aprender a haceros bien el nudo de la corbata, os enseñaré. Pero no es fácil. Yo necesito todo mi cerebro. Estoy seguro. Sí, bueno, mirad. ¿Veis? Ante todo hay que dar dos vueltas al cuello. Y la parte de delante se pliega para que la parte de atrás quede delante. Si no, la parte de delante quedaría atrás como estaba antes. Percy, ¿pero qué estás diciendo? ¿No me sigues, querida? Es exactamente lo que digo. Hace falta cerebro, ¿verdad? Verdaderamente. Sí, claro. Buenos días, Lady Blakeney. Oh, no, no os vayáis. Vos y mi mujer tendréis muchas cosas que contar. Es verdad. Pero me prometo tener un teta-tet con Lady Blakeney en el baile de Lord Grenville mañana. Bien. Mañana por la noche. Pero antes de iros, debéis oír mi poema sobre ese maldito Pimpinela. Os encantará escuchar. Le buscan aquí, le buscan allá. Los franchutes le buscan bajo las piedras. Está en el cielo o en el infierno. Ese escurridizo Pimpinela. Encantado. Especialmente esa parte de los franchutes le buscan bajo las piedras. Sí, a mí también me gusta. Porque, ¿sabéis? Me han dicho que es cierto. Y eso le da un algo al verso. Le da un... No sé qué. Le da algo... No sé si me explico. Claro, como el agua. Adiós, queridos hermanos. Bonjour, monsieur. Como dicen los franceses. Bonjour. Qué pelea tan magnífica la ve esta tarde. Ese Mendoza tiene muy buen oído. En el décimo asalto, cuando Jackson le tenía aplastado, he gritado, ¡Levántate, Mendoza! Y por Dios que lo ha hecho. E incluso ha ganado. ¿Tú crees que Andrew Falkes podría ser la Pimpinela? ¿Andrew? Nunca. No le daría ni a una bola a Eniton. ¿Por qué? ¿Es que ahora te interesa la Pimpinela? Como a cualquier otra mujer, nos gustaría saber quién es. Y también a tu amigo Chobelén, supongo. ¿Por qué lo dices? ¿No es por eso por lo que ha venido? ¿No te lo ha dicho? ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por qué no? Claro que es un tipo listo. Pero un hombre que no sabe hacerse el nudo de la corbata no creo que consiga poner la cuerda al cuello de Pimpinela. No te entiendo, Percy. ¿Nunca puedes ir más allá de las trivialidades? No puedo ir nunca más allá de tres sílabas. Nunca he podido. ¡Tonterías! Tú eras un hombre al que una mujer podía admirar. Podía acudir cuando tenía problemas. Y ahora no sabría por dónde empezar. ¿Puedes empezar por decirme cuál es el problema? ¿Para qué si ni siquiera hablamos el mismo idioma? No. El señor Richard Brinsley Sheridan La condesa de Tournai La señorita de Tournai El vizconde de Tournai Lori Lady Ellsworth El conde de Garro Ahí está nuestro amigo francés. Bonsoir, monsieur, ¿cómo decís vos? Buenas noches, Sir Percy. ¿Mi lady? Dios mío, mira la corbata. Aprendáis endiabladamente de Pris. Permitidme. Ya está. Perfecto. Una semana más y no habrá quien nos distinga de un inglés. ¿De un inglés? Eso es un cumplido. ¿Pero Sir Percy? ¿Cómo es ese poema del que todo el mundo habla? Sí, sobre Pimpinela Escarlata. Es repitada. Dios mío, no hay escapatoria. Discúlpame, querida. Acompaña a nuestro amigo y dile quién es todo el mundo. Si es que hay alguien que sea alguien. Una frase muy vuestra, Sir Percy. Solo quiero saber quién es una persona y ya conocéis la alternativa. Pimpinela está ahora bajo este mismo techo entre vuestros amigos. Os toca jugar a vos, señora. Buena suerte. Marguerite. Susan. ¿Susanne? El caso es que rime más o menos. Y si se consigue que la rima rime, entonces es un poema. ¿Me seguís? Sí, desde luego. ¿Pero cómo es? La Pimpinela Escarlata por Sir Percy Blacknick Barney. Un momento, eso es solo el título. Sí. Le buscan aquí, le buscan allá. Los franchutes le buscan bajo las piedras. ¿Está en el cielo o en él? Ese escurridizo Pimpinela. Es fantástico y rima. ¡Oh, sí, es un poema! ¡Oh, sí, es un poema! Le buscan aquí, le buscan allá. Los franchutes le buscan bajo las piedras. ¿Está en el cielo o en él? ¡Ese escurridizo Pimpinela! ¡Pimpinela! ¡Perfecto, perfecto! Pero bueno, queridas, ¿estáis seguras de eso? ¡Caramba! ¡Qué maravilla te golgué! Disculpadme. Hostie, ¿quién os ha hecho este abrigo? ¡Vigel y Vigel! ¡Red Dios, que me aspen si no son mejores que el viejo Trinkel! Falkes y Debust son libres. ¿Han oído? No, los han soltado, ahora vienen hacia aquí. Claro, para eso los han soltado. Para guiarles hasta nosotros. Estaré en la biblioteca a medianoche. ¡Su Alteza Real, el Príncipe de Gales! Buenas noches, señoras y señores, por favor. ¡Oh, gratis! Buenas noches, señoras. Buenas noches, señores. Por favor, por favor. Hay noticias de Francia, Granville. Las peores, señor. El rey. Condenado. No podemos hacer nada. Hace meses que retiramos a nuestro embajador, y Chobelén ha tenido el descaro de aceptar mi invitación. Si Vuestra Alteza me permite, este es el señor Chobelén, embajador no oficial del gobierno francés. Señor, intentaremos olvidar al gobierno que os ha enviado y miraros solo como invitado nuestro. Un caballero particular de Francia. Como tal, sois bienvenidos, señor. Bueno, señoras, ¿habéis apostado por mi caballo en Newmarket esta tarde? ¿Qué pasa? Era de eso de lo que estaba hablando cuando de repente... Lady Blackney con cara triste. La tristeza es para los mortales, señora. Nunca, nunca para las diosas. Por desgracia, hasta una diosa tiene momentos en que es una mujer corriente. ¡Ah, demonios, señora! Lady Blackney no podría ser jamás una mujer corriente. Así está mejor. Ahora ayudadme a continuar mi principesco camino. Solicito permiso para presentar a Vuestra Alteza, a la Condesa de Tourné y su hija. Es un placer, señora. Oh, sí, encantadora, encantadora. Vos y Lady Blackney debéis haceros amigas, señora. Sus amigos son mis amigos. Y sus enemigos, los enemigos de Inglaterra. Nosotras, pobres exiliadas, mostramos nuestra gratitud a Inglaterra obedeciendo vuestros deseos. ¿Susanne? ¡Susanne! Estoy muy contenta de volver contigo. Fueron compañeras de clase en París. ¡Ah, qué encantador! Alteza Real, he aceptado la amable invitación del Lord Grenville solamente para implorar a Vuestra Alteza que hagáis algo por liberar a mi marido. Señora, el gobierno hace todo lo que está en su mano para salvar a los que están amenazados de muerte en las prisiones francesas. Pero si un país se vuelve loco, tiene el derecho a cometer todo tipo de horrores dentro de sus fronteras. Hustins ha deslizado una nota en el puño de ser Andrew Fulkes. Gracias, señor. Oh, Lady Blackley, ¿no tendréis piedad de un compatriota solitario? ¿Me estáis pidiendo que baile con vos? Conmigo no, con Sir Andrew Fulkes. ¿Por qué? Lleva una nota en el puño, cogedla. Pero escuchad, yo... ¡Cogedla! Su Alteza Real, sus gracias, milor, señoras, caballeros, por favor, ocupen sus sitios para el minuet. Gracias. Por favor, no es nada. Solo el calor. Ser Andrio, ¿seríais tan amable de acompañarme? Claro que sí. Por aquí, Lady Bleckney. Estaréis bien enseguida. Lady Bleckney, ¿queréis que avise a un médico? No, no. Lo siento. Estaré bien enseguida. ¿Preferís que os deje sola? No. Por favor, quedaos. No será nada. No me dejéis sola. No, no será nada. ¿Por qué? Santís. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He dejado sin baile a Serandrio. ¿Quieres compensarle terminándolo por mí? Gracias por ver el video. Avisad que mañana empezaré. Y al final decía, en la biblioteca a medianoche. ¡Suscríbete! 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 Está bien, Brinkes. ¿Qué quieres, querida? Es Germán. Está en un terrible peligro. Le han arrestado en Boulogne. ¿Cómo lo sabes? Chobelén me lo ha dicho. ¿Cuándo? Ayer. ¿Por qué no me lo dijiste cuando te lo pregunté? No sé, yo... me amenazaba. ¿Y por qué me lo dices ahora? Porque he pensado que podrías hacer algo por él. Tú tienes influencias. ¿Y no le has pedido ayuda a tu amigo Chobelén? Me ha prometido que... pero no me fío. ¿Te ha prometido la vida de tu hermano? ¿Qué le has dado tú a cambio? ¿Qué te ha pasado, Percy? Tú me odias. ¿Por qué denunciaste al marqués de Sansir? Así que era eso. ¿Por qué nunca me has preguntado qué me hizo el marqués a mí? Si no le conocías. ¿Por qué? No le conocía. ¿Entonces? Pero conocí a su hijo. Tenía 17 años y me pidió en matrimonio. Su padre se enteró y me hizo arrestar... y encerrar en San Lazar. ¿Sabes lo que es San Lazar? ¿Sabes qué tipo de mujeres había allí? Me habría suicidado. Pero... ¿Pero qué? La revolución llegó. El siempre glorioso 14 de julio. Y quedé libre. ¿Por qué esta explicación tardía? Cuando te pregunté si habías mandado a Sansir a la guillotina, dijiste que sí. Y tú lo creíste enseguida, ¿verdad? Yo... todavía me pregunto... ¿soy realmente culpable de su muerte? Si tú no lo eres, ¿quién? Él conspiraba con Austria y yo se lo dije a un amigo. Alguien que yo creí amigo. Y le denunció. El terror hizo el resto. ¿Quién era ese amigo? ¿Era Chobelén? ¿Te ha prometido la vida de tu hermano? ¿Qué precio has pagado por ella? ¿Qué precio has pagado por ella? He pagado un precio horrible. ¿Cuál? He traicionado a Pimpinela Escarlata. ¿Cómo? Fue al que es guardaba una nota en el puño de la camisa. La leí y le dije a Chobelén que Pimpinela estaría en la biblioteca a medianoche. ¿Y estaba en la biblioteca a medianoche? Chobelén dice que no. Pero creo que miente. Y por mi traición, un hombre noble y generoso puede perder la vida. ¿Qué puedo hacer, Percy? ¿Cómo prevenirle? ¿Prevenirle? ¿Acerca de qué? Del peligro que le amenaza si vuelve a Francia. Marguerite. Si es la clase de loco que creo que es tu aviso, no le detendría. Pero puede que vaya a la muerte. Bueno, para eso vive ese hombre. Además, no sabe que estás enamorada de él. No estoy enamorada de él. Admiro su heroísmo, pero yo no le amo. Le amas, solo que no lo sabes. Yo tampoco lo sabía hasta hace un momento. Por favor, Percy, no bromees con eso. No bromeo. Créeme. Es peligroso enamorarse de un fantasma, querida. No lo sabes. A lo mejor es un hombre casado y muy enamorado de su mujer. Nunca. ¿Por qué no? ¿Tú crees que un hombre enamorado de su mujer la dejaría para enfrentarse a la muerte? ¿Lo harías tú? ¿Yo? Caramba, soy mucho más romántico de lo que crees. En un caso como ese no te dejaría ni para ir a mis astres. Los caballos están listos, señor. Gracias, Brinker. ¿Es que te vas? Sí, no te lo he dicho. Un asunto importante en la ciudad. Adiós, querida. Tus astres, supongo. No solo mis astres, sino también mi zapatero. Ah, por cierto. Quiero comprobar cuánto vale mi influencia en la corte. Ese asuntillo de tu hermano... quizá pueda ayudarle. Oh, Percy, si pudieras, te amaría toda la vida. Dios mío. Lo tendré presente, querida. Adiós. ¿Qué ocurre, Brinker? Son las seis en punto, señora. Supongo que quiere que salga de esta habitación. No he estado del todo sola aquí, ¿verdad? No, señor. Muy bien, Brinker. Gracias. ¡Persi! 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 Brinker, Brinker. Señora, una carta para ser entregada a manos de la señora. De ser, Percy. No, señora. De su excelencia, el embajador francés. Señora, al fin he descubierto la identidad de Pimpinela Escarlata. Espero atraparle mañana. Y fiel a mi palabra, os devuelvo la nota que hubiera mandado a vuestro hermano a la guillotina. Le habéis salvado. Chauvelin. ¿Dónde está, Messier Chauvelin? Ha salido esta mañana para Francia, señora. Bien, gracias. Gracias. Brinker, el carruaje. Muy bien, señora. Gracias. Gracias. Bien. Gracias. Gracias. ¿Está Serandrio Folkes? Sí, señora. Y llamaré a Serandrio, señora. Lady Blenny, ¿qué ha pasado? Serandrio, no hay tiempo para explicaciones. Solo escuchadme. Vuestro líder y amigo Pimpinela Escarlata, mi marido... ¿Cómo sabéis eso, señora? No me preguntéis ahora. Está en peligro, mortal. Sobelén sabe que Pimpinela Escarlata y Percy Blenny son la misma persona. ¿Y cómo lo ha sabido Sobelén? Por mí. ¿Queréis decir que le habéis traicionado? Sí, 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 le he traicionado. Ahora da igual, decidme solo si... Percy ha salido para Boulogne. Sí. ¿Para salvar a mi hermano? Y a Detourney. ¿Cuál es el punto de cita en Boulogne? ¿Por qué? ¿Es que queréis...? Miradme, por Dios. Os parezco una mujer que quiere mandar a su marido a la muerte. Quiero encontrar a Percy para avisarle, para salvarle o morir con él. Iré con vos. ¿Podéis traer amigos? A diez hombres. El resto están en Francia. Percy nos ha prohibido cruzar el canal. Será la primera vez que le desobedezcamos. Salvaré a Percy aunque tenga que matar a Sobelén. Y si lo mandan a la guillotina, le acompañaré. Aquí la tenéis, ciudadanos. Boulogne ya tiene guillotina propia ahora. ¡Como París! Eso no es nada. La mitad de los pueblos de Francia tienen una. Hazla funcionar, François. ¡Tira bien, eh! El cebo está. ¿Y la trampa? No podemos equivocarnos. Recordad, será o Pimpinela o nosotros para la guillotina. Robespierre sabe que está aquí. Sí. Hay que tender las redes con mucha astucia. Blakney no es tonto. Es un maestro del maquillaje y el disfraz. Puede aparecer vestido de vieja, de buhonero, con saco, con barba, de campesino. Cuidado. ¡Hasta, cuida la pimpinela, escarlata! ¡Silencio! ¡Silencio, todo el mundo! Óyeme, amigo. La próxima vez que te pongas barba postiza, ponte una buena. Y no un nido de pájaros que no engañaría a nadie. ¡Torpe! ¡Idiota! ¡Soltadme! Yo le enseñaré a tirar de las mejores barbas de Boulogne. Nunca me han insultado tanto en mi vida. ¡Malditos monos asquerosos! Esperad, esto no quedará así. Soy una mujer decente, una de las pocas de mi calle. Desnudada por los soldados y registrada para ver si soy un hombre. ¡No! 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 Oye, capitán, si yo tuviera veinte años menos, allí estaría. Bravo, abuelo. Eso es valentía. ¿Dónde estáis sirviendo ahora, chicos? No, estamos de permiso. Robando los corazones de las chicas de Boulogne, ¿eh? No, señor. Estoy enamorado. ¿Ah, pillastre? ¿Es la esposa de otro hombre? No, es la mía. Capitán, te confesaré un secreto. Tú y yo somos los únicos hombres de Francia enamorados de nuestras esposas. Viva, brindemos por eso. Por nuestras esposas. Brindemos. Pero te resultará duro dejarla para irte a luchar contra Inglaterra. ¿Crees que habrá guerra, eh? Claro que sí. Tendremos que darle un buen rapapolvo a la pérfida albión. No tardaremos en atravesar el canal, ¿verdad, chicos? No. No, no, no. Bueno, muchachos. Buena suerte y... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. De Tournai llegó aquí ayer desde París y está en la misma prisión que Armando. Lo sabía. Chauvelin les usa como cebo. Tenéis que registrar todos los barcos que lleguen. Hasta la barquita más pequeña. ¿Y tú? De Tournai y St. Jus han escapado. ¿Escapado? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pimpinela lo sabe. Alguien pagará por esto. ¿Y los carceleros? No están. ¡Ciudadano Chauvelin! ¿Cómo entras así? ¿Quién eres? Un guardián de la prisión. ¡Eres uno de ellos! ¡No ha sido culpa mía! El jefe de carceleros y los demás me habrían matado si no hubiera aceptado el dinero de esos ingles. ¿Qué? Pimpinela les llevará a Inglaterra. Ha prometido trabajo a todos. Pero soy un patriota, ciudadano Chauvelin. Y no he perdido la cabeza. Porque tengo cierta información que salvará la vuestra. ¿Qué vale eso? ¿Qué sabes? Sé dónde podéis encontrar a la Pimpinela Escarlata. Suéltalo. ¿Dónde? Ha dicho que nos encontraremos a las diez en el Lyon Tor. Lleváoslo. A las diez en el Lyon Tor. ¡Dato de la vela! ¡Dato de la vela! Ahí está el Lyon Tor. Que preparen la barca para llevarme a la costa. Debemos esperar la señal. Rogar moverá un farol de lado a lado si no hay peligro y de arriba a abajo si lo hay. Mirad. Ahí está la señal. Paso libre. ¿Está vigilado todo? Todos los rincones. Y la playa. Y los dragones para rodear la casa. Esperan fuera. Vamos pues al Lyon Tor. Buenas noches. ¿Qué buscáis aquí? Este no es lugar para alguien de vuestra clase. Yo soy de la clase que paga bien Ciudadano Brogard. ¿Por qué? Por una silla junto al fuego. Esperaré aquí a un amigo mío. Y vuestro. ¿Qué sé yo de vuestros amigos? Habéis hecho una señal. Debéis estar esperándole. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las diez. ¿Dónde me escondo? Rápido. ¡Al desmán! Ciudadano Brogard. Sí. Quedáis arrestado. ¿Por qué? Por traicionar a la república. Ayudar a los enemigos de Francia. Albergar un grupo de peligrosos criminales. Y sacar aristócratas fuera del país. Es mentira. Es mentira. Tenéis una oportunidad. Aprovechadla o os colgaré ahora mismo de vuestro cartel. El líder de vuestro grupo vendrá aquí esta noche, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. ¿A qué hora? Ha dicho que estuviera la barca preparada a las diez. Pero antes vendrá a buscar a sus pasajeros, ¿verdad? Es posible. ¿Posible? Quedaréis muy bien ondeando al viento. ¿Cómo sabrá que no hay peligro? ¿Cuál es la señal? Un farol en la ventana del desván. Movido de arriba abajo si hay peligro. Y de un lado a otro si hay paso libre. ¡Vamos, sargento! Esa señal no es la buena, Lady Bleckney. Mantendría alejado a Sir Percy. Esta es la buena. Esta le hará venir. Seguro que tiene muchas ganas de verle. Y yo también. ¡Qué maravilla todo este vestuario! Las mil maneras de engañar a los pobres y estúpidos oficiales de la República. Fíjese. Disfraces, pelucas, maquillaje. ¿Cuál será la próxima? ¿Con qué disfraz aparecerá cuando den las diez? Tengo que prepararle una escena tranquilizadora. ¿Una vieja? No, ya está muy visto. Un sacerdote. ¿Qué puede ser más inofensivo? ¿Y será tan útil para darle la extrema unción? Sargento. Tendrás el privilegio de vigilar a la prisionera más encantadora de la República durante la velada. Señor. ¡Durok! ¿Ciudadano? ¿Está todo listo? Los dragones llegarán en cualquier momento. Quiero un pelotón de ejecución listo cuando llegue. ¿Tan seguro estáis de cogerle? Sí. Gracias a la encantadora amiga que he encontrado ahí dentro. ¿Qué hora es? Las diez menos cuarto. Debe creer que el camino está libre. No debe sospechar nada hasta que esté atrapado. No debe sospechar nada hasta que esté atrapado. No. Buenas noches, Messie Echobelén. Qué amable haberme esperado levantado. Vaya, no sabía que hubierais sido ordenado. Esto es solo un disfraz, como tantos de los vuestros, Sir Percy. Pero los míos tuvieron éxito. El mío aún pudiera tenerlo. Habéis entrado aquí libremente, pero no os será tan fácil salir. ¿Ahora sois profeta, Mr. Chobelén? El momento de reír os pasó, Sir Percy. Os he buscado durante un año. Vuestra energía, vuestro ingenio y vuestra audacia han sido realmente admirables. Pero ahora se acabó. Tenéis todos los triunfos en la mano. Precisamente. Esta casa está rodeada por mis soldados. Y solo tengo que levantar la voz. Sí, sí, ya os comprendo. Ya os comprendo. Pero supongamos que puedo llegar a la puerta. La noche está oscura. El mar es mío. ¡Y hago una escapada! No haré una escapada. Ni me hace falta. Porque uno de mis amigos puede mataros. Desde dentro de ese reloj. ¡Oh, vamos! Nadie puede esconderse en un reloj. Además, aún tengo otra vía de escape ante mí. ¡No os mováis! ¡Es pólvora! Si suelto eso aquí, iré directo al cielo. Y vos ya sabéis dónde iréis. No os alarméis, M. Chobelén. No es pólvora. Gracias, Wilmott. Has llegado justo a tiempo. He pasado cinco minutos deliciosos con M. Chobelén. Habrás tenido tiempo de poner a Armania de turné a salvo. Sí, Percy. Están a salvo. Bien. Necesitamos unos minutos. Y luego no os molestaré más. De momento. ¿Y la contraseña, Percy? La contraseña. ¿Tendremos que usar la fuerza? Claro que no, S. Percy. La contraseña es el canal está libre. Espléndido. Wilmott, tú vete al barco. Yo me ocuparé de él y me reuniré contigo. Habéis sido muy sensato, M. Chobelén. No, S. Percy. Podéis iros, porque sé que volveréis por voluntad propia. Sobreestimáis el encanto de vuestro país. Ya os he dicho antes que este no era momento para bromas. Tengo los triunfos en mi mano. En esa habitación de ahí arriba hay una mujer arrestada. Y está en peligro por ayudar a los enemigos de la República. ¿Qué mujer? Lady Bleckney. Se acabó el juego, S. Percy. Ha sido vuestra última aventura. Me rindo, Chobelén. ¿Y ahora qué? Hay un pelotón de fusilamiento fuera. ¿Y mi mujer? Al Tribunal Revolucionario. Eso es la muerte. Habría sido la muerte para mí, si no se hubiera atrapado. No os alarméis, S. Percy. No quiero la vida de vuestra esposa. Quedará libre en cuanto muráis. Os ofrezco un trato. Si prometéis no decirle nada. Y si la mandáis al barco inmediatamente, yo me pondré ante vuestro pelotón. Acepto. ¡Sargento! Trae a la dama. ¡Persy! Quería dar mi vida para salvarte. Perdóname, Percy. Cariño, no es nada. No estoy en peligro. ¡Persy! Quiero... Quiero morir contigo. Decidme, Chobelén. ¿No es demasiado cruel incluso para vos? Lleváosla mientras aún está inconsciente. La barca ya debe estar preparada. Adiós, cariño. Es bueno saber que puedes quererme un poco. Duroc. Lleva a esta dama al barco inglés que espera abajo. Si alguien intenta bajar a tierra, dispara. Sí, ciudadano. Vosotros, id con ellos. ¿Os gusta la poesía, M. Chobelén? ¿Ese escurridizo Pimpinela? No. No, quiero decir... la poesía. Un nuevo edén, un semiparaíso. Fortaleza construida por la naturaleza contra la infección y el dolor de la guerra. Una raza feliz. Pequeño mundo. Una preciosa joya puesta sobre un mar de plata. Mi bendito país. Mi tierra. Mi reino. Mi Inglaterra. Caramba, no recuerdo el resto. Pelotón. Alto. Izquierda. Armas al suelo. Duroc. Vaya, parece que no tendré tiempo de recordarlo. Armas al hombro. Izquierda. Paso ligero. Paso ligero. ¿Preparados? Apunte. Apunte. ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Se acabó? Lo siento, Messie Chobelén. He tenido que volver por mi sombrero. Es un sombrero muy bueno, ¿sabéis? No, no, no. No me miréis así. Que me aspen si no habéis creído que era mi fantasma. ¡Duroc! ¿El capitán Duroc? Creo que falta una hora más o menos para que el pobre capitán pueda volver a asumir sus deberes. Me temo que le he pegado con bastante violencia. ¡Cógedle! Oh, siempre tan impulsivo, querido Chobelén. Este es mi pelotón de fusilamiento. Os presento a Falkes, Deburs, Hastin, Belville y el resto. Pero claro, ya lo sabéis todos sobre ellos. Parecéis estar muy acalorados, Chobelén. Necesitáis calmaros. Así que... Solo será una siesta, amigo. Como la de la biblioteca de Grenville. Vamos. Somos libres, ¿de verdad? Tú no, querida. Chobelén dijo que serías libre en cuanto yo muriera. Pero ni un momento antes. ¡Tierra a la vista! Mira, Marguerite. Inglaterra.